Está con nosotros Julio Lizardo y con él vamos a, director de INAPA, ¿verdad? Y con él vamos a conversar acerca de la denuncia de Cacé del Servicio de Agua Potable en San Francisco de Macorís. Es una denuncia nueva, eso hemos venido arrastrando déficit en ese sentido de hace mucho tiempo, pero es lógico que intentemos, ¿verdad?, que las cosas mejoren cada día. Buenos días, Julio, ¿cómo estás? Buen día, José Amado, Carolina, y a todos los que nos ven en este programa que es, yo entiendo que el que no ve este programa no sale bien a la calle. A la calle. Tiene que ver el programa y después salir a trabajar. Para salir bien informado. No, siempre a las órdenes. Mira, siempre nosotros, y siempre hay que decirlo, venimos arrastrando desde mucho tiempo, como tú mismo muy claro dijiste, dificultades en el sistema del agua. Nosotros hemos venido avanzando, se está trabajando para mejorar el servicio. Yo entiendo que este 2021 ha sido más que todo para planificar e iniciar un 2022 con proyectos nuevos que son de la zona y de aquí también de la provincia de Duarte. Pero en el caso específico, en la actualidad, nosotros tenemos, y es bueno informárselo a la ciudadanía, tenemos una dificultad en el tanque, en el depósito de la Duarte Arriba, que es un depósito de un millón doscientos cincuenta mil galones, si no me equivoco, que le da servicio a toda esa parte de Pueblo Nuevo, la Duarte Arriba, Castillo, y todo eso, los jardines, toda esa parte. Hay una válvula que se nos dañó hace aproximadamente 10 días. No todo el sector, no todo el sistema colapsó, que da servicio de ese tanque, pero sí hay una parte, que es la parte más alta, porque una válvula de 24 pulgadas se nos dañó y teníamos dos opciones. O la licitábamos, porque no teníamos en existencia, en nivel central, y pasaba del umbral de compra que podíamos hacer por caja chica, o la reparábamos. Repararla, aunque tenemos unos días, es más rápido que comprarla. Y la mandamos a San Pedro hoy, si la información que tengo es correcta, que llegaba ayer, pero creo que llegó hoy, estamos hablando que si no hay inconveniente entre hoy y mañana, eso se soluciona. Porque no queremos que principalmente comunidades que tienen servicio de agua, en plena Navidad, esas son cosas que pasan, pasen por este inconveniente. Julio, ¿cuáles comunidades están afectadas al momento con esa situación? Bueno, son varias. Toda esa parte que tiene que ver los jardines, Pueblo Nuevo, la Duarte Arriba, toda la hermana Mirabal, toda esa parte, hay una parte que tiene ahora mismo, y hay una parte que no le está llegando, porque para que la gente entienda, la válvula es para cerrarla y para que le llegue la presión a la parte más alta, por eso se maneja de manera operativa esa parte. Pero yo sí quería aprovechar, o quiero, mejor dicho, aprovechar, la presencia de nosotros aquí, en una parte que para mí es demasiado importante, que no tiene que ver con San Francisco, pero sí con la provincia de Duarte, y con una parte importante como Las Guaranas y una parte importante como Pimentel y como Angelina y Pecozón, que pertenecen a la provincia Sánchez Ramírez. Nosotros vamos a iniciar, ya en los próximos días se va a dar el primer picazo, y creo que hasta por asunto de Navidad vamos, no, no, está bien, Vamos a iniciar, para que estoy un poco mediafónico, vamos a iniciar lo que yo llamo el proyecto, no en la parte económica, que es el proyecto más importante en la parte económica, pero sí en la parte de agua potable, más importante de la zona, que es un gran depósito, una gran cisterna, que se va a hacer ahí en el cruce de Angelina-Las Guaranas, fue cerca de donde está la bomba de Angelina, de 3.500 metros cúbicos, porque ahí hay un sistema de unos depósitos, uno en Cuca, uno en el Pecozón, y uno en Angelina, que se iniciaron en la anterior gestión, y nosotros le hemos dado la continuidad, continuidad del Estado, pero qué pasa, que ese sistema de esos depósitos se hicieron, se construyeron con un error de diseño, porque no se pensó en cómo se iban a llenar esos depósitos, ¿por qué? porque se tenía el mismo sistema de los pozos que alimentaban a la comunidad de la Guarana, si la Guarana tiene problema del agua, y tú le agregas tres depósitos más para llenar, José Amado, es imposible que se llenen, entonces nosotros, se llenan por gravedad, nosotros vamos a construir, a iniciar la construcción de un proyecto de 50 millones de pesos para hacer un gran depósito para que sirva de almacenaje para llenar esos depósitos, y nosotros entendemos que eso va a mejorar sustancialmente toda esa zona, con el ingrediente de que eso eso viene a ser para, eso va a ser a mediados del año que viene, va a estar ya inaugurado abril, abril, mayo aproximadamente, si no hay contratiempos, pero con el ingrediente de que nosotros ya desde ahora estamos planificando un gran acueducto en la provincia de Sánchez Ramírez que va a solucionar a futuro ya, y parte de también la guarana se va a beneficiar y además son pueblos vecinos, si un pueblo vecino tuyo, el mejor ejemplo es nosotros que hacemos frontera con Haití, si Haití fuera un país progresista y desarrollado y organizado nosotros tuvieran mejores condiciones, cuando tú tienes a tu vecino en buenas condiciones tu condición también mejora. Una pregunta, ¿ha habido siempre un proyecto que se ha planteado con relación al río Boba y la presa en Boba para agua potable y agua de reguillo de arroz y frutos de ese tipo? Sí, porque nosotros entendemos que el mejor afluente que hay en la zona es Boba y una agua de calidad. Sí. Siempre se tiene en carpeta, nosotros mismos hemos gestionado de que se inicie los estudios pertinentes en la institución para ver la posibilidad de que eso pueda ser posible. Siempre se ha hablado del tema pero nunca se ha hecho algo formal. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué apellido de Olgo? Olgo, este dirigente del Partido de la Liberación Dominicana que estuvo... Olguín. Olgo, no me acuerdo el apellido. Estuvo en Inapa o estuvo en... Ah, no, Olgo estuvo en el Indri. En el Indri. Que es de la línea, él creo de San Juan en esa zona, si no me equivoco. Una vez él vino a la zona cuando nosotros estábamos bregando con el tema de la carretera de Naranjo y él vino a la zona y dijo que el estudio para esa presa ya estaba hecho incluso él había, se había hablado en ese momento de hacer la carretera para conectar San Francisco con río San Juan y Nagua por supuesto y que el agua se iba a dedicar exclusivamente en gran medida a suplirle a Nagua a María Trinidad Sánchez que se iba a buscar otra solución para San Francisco y la provincia de Guadalajara. Mira, en ese caso y creo que es una buena información porque nosotros tenemos en el Indri a un gran amigo y de San Francisco de Macorís y que conoce y que conoce muy bien el río Boba y está muy preocupado para ver cómo ayuda y Napa y el Indri están trabajando de manera conjunta que desde aquí hasta quiero felicitar porque Olmedo ha dignificado la institución y es una persona muy amable y muy decente y muy trabajadora que entiendo que está haciendo un buen desempeño Homero es un caballero saludo para el ingeniero Olmedo Cabas Romano una payola gracias Julio nosotros recibimos me interesa mucho lo de San Francisco de Macorís y las dificultades que podamos tener o que tenemos con el agua hablaste de un caso específico que está afectando todas estas comunidades si eso se resuelve eso es algo fortuito sí, sí está aclarado pero nosotros hemos recibido denuncias quejas de comunidades más acá de la ciudad de que no les ha estado llegando el agua que otras dificultades presenta al momento INAP y sería importante o interesante que la gente nos escriba como lo hacen generalmente de algunos sectores yo siempre trato de informarle a los ciudadanos principalmente a las juntas de vecinos que es con quien uno tiene que tener un contacto directo porque las juntas de vecinos yo siempre siempre he tenido ese pensamiento son los mini alcaldes de cada comunidad los mini gobernadores los líderes que se supone que lo eligieron para que tengan el rol de liderazgo de su comunidad yo siempre les solicito a los comunitarios que vayan directamente a la institución porque si bien es cierto que los medios de comunicación son masivos en las redes de comunicación en las redes en la televisión también es cierto que hasta que no llega a la institución a veces a mí me llega una información y yo la resuelvo porque me la mandan al whatsapp o porque alguien me dice mira en tal sitio dijeron algo pero de manera formal la formalidad siempre nunca va a estar por debajo de la informalidad entonces la formalidad es ir a la institución dar el detalle que alguien se haga si se quiere no responsable pero si que de la cara para mira en tal sitio hay una situación porque a veces y esta parte la digo hasta hasta con dolor a veces yo he visto averías que yo he andado en sitios que no son avenidas principales o calles principales y yo veo una avería que hasta un vecino la puede resolver y cuando yo me demonto y me pregunto mira eso tiene años y nadie hace nada o sea ni hacen la denuncia pero tampoco resuelven que cuando viene a ver con 100 200 300 pesos a veces se resuelve una avería de una acometida de una casa y el tubo botando el agua y nadie hace nada pero tampoco dicen nada nosotros no tenemos el personal para y quiero expresar algo el equipo que hay en Inapa Duarte y no porque yo sea de aquí todo yo soy su director nacional y tengo la responsabilidad de 5 provincias y las y los 5 las 5 provincias tienen 5 excelentes equipos pero aquí hay un equipo formidable aquí hay personas demasiada capacidad en la institución nosotros tenemos al encargado de operaciones dice Manuel que es un muchacho joven con maestría con un alto nivel y grado de profesionalidad que maneja la dirección de operaciones y nosotros en un año y pico nosotros hemos resuelto más de 2000 averías es una locura y sigue creciendo cada día más más de 2000 averías y hay muchas más claro que hay muchas más porque lo que nosotros encontramos aquí eso fue una locura el encargado provincial Marcos Paulino también un gran profesional con dos maestrías una afuera una aquí está haciendo otra gente de mucha capacidad en todas las áreas en la que tenemos en la institución y gente de mucho respeto y de y muy comprometida no solo con la institución sino con la ciudadanía que han dejado a un lado sus cosas personales y no son sueldos millonarios que ganan en Inapa muchos de esos jóvenes que se encuentran ahí trabajando José Aníbal Rosario que está en en la planta de tratamiento también que desde que llegó a la a la a la institución nunca ha bajado de 100% de potabilidad en en un claro ejemplo del gran manejo que se ha hecho en esa en esa parte pero también podemos decir que tenemos un presidente que ha entendido lo que es invertir en el futuro y en la salud cuando tú inviertes en el alcantarillado no solo tú estás dando salud a la ciudadanía tú también estás apostando al mejoramiento y al rescate de los ríos y de las cuencas acuíferas que están en las zonas porque nosotros estamos haciendo en Arenoso el alcantarillado ya lo iniciamos lo vamos a iniciar que diga en Villarriba ya lo iniciamos en Castillo lo iniciamos en Pimentel lo iniciamos en el en la ribera del río Jaya y toda esa parte Barrio Sur el Gallinero Las Flores Santa Ana se va a iniciar en el primer trimestre ahí tenemos el caso de Villaverde cuando tú analizas la realidad que mucha gente muchas veces la gente tiene que entender en qué es lo que vivimos porque si tú no conoces tu entorno no hay forma de apostar al futuro el globo terráqueo para que entendamos mejor el 70% que es agua salada agua salina el 30% que es es tierra pero el 97.5% del agua del mundo es salada solo el 2.5% es agua dulce y de ese 2.5% el 70% está en los glaciares está en congelada solo nos queda por esta parte importante que la gente lo entienda solo nos queda el 0.3% de agua potable de agua dulce de ese 0.3% se encuentra el río Jaya es potable el río Jaya que vamos a hacer para rescatar el río Jaya vamos a seguir dándole la espalda al río Jaya nosotros desde el gobierno estamos apostando a iniciar una revolución con respecto a eso pero sin el apoyo de la ciudadanía no hay forma del que el río Jaya se rescate para poner algo que duele aquí es que quedó el proceso de rescate del río Jaya donde estaba la diputada mira yo lo que si puedo siempre un renumbrón yo lo que si puedo decir es que desde INAPA nosotros estamos entrando en un proceso de ayuda directa ahí se va a iniciar un proyecto del INVI que se van a reubicar unas personas ahora en este gobierno un proyecto millonario con fondos internacionales y con fondos también del estado y nosotros desde INAPA vamos a hacer el alcantarillado de todo ese sector en un proyecto de alrededor de 90 millones de pesos o sea que nosotros si estamos dando respuesta de manera directa en lo que podamos igual que en Villaverde que se está haciendo un proyecto y cuando nosotros intervenimos el alcantarillado estamos directamente trabajando para el rescate de los diferentes ríos porque donde descargan la materia fecale para que se entienda en cañadas y la cañada termina en los ríos o directamente a los ríos o sea que yo creo que el presidente Luis Abinader ha apostado a hacer las inversiones correctas que muchos a veces no querían ni se atrevían a hacer ¿por qué? porque están enterradas porque no se ven y como no se ven no consiguen votos entendían los políticos ahora Luis Abinader ha entendido que apostando a esas inversiones apostamos hacia el futuro apostamos hacia la salud y apostamos de una manera a otra a tener una niñez más saludable y mejor organizado como República Dominicana en sentido general mira nos escribe Braulio dice el buen día en el sector de la Altagracia la tubería está tapada no estamos recibiendo agua de Cuava conoces esa situación bueno esa parte se maneja del río Cuava yo puedo tomar la información y se la voy a pasar es bueno si él desea que nos diga la dirección exacta la puede decir por aquí mismo para uno anotarla o algún teléfono donde uno se pueda comunicar o que pase directamente por la institución preferiblemente por la parte de operaciones que es frente al estadio Julián Javier en la salida a Nagua en la Manolo Tavares Julio mira me gustaría hoy estamos nosotros a 14 de diciembre cierre del año nos ha dado detalles puntuales de situaciones que están en manos de ustedes para resolver de algunas comunidades que le puedes tú decir a San Francisco de Macoricia la provincia que representa desde INAPA con la institución el agua el servicio no mira yo voy a aprovechar y voy a iniciar por esta parte con respecto a eso nosotros estamos muy comprometidos y cuando digo estamos muy comprometidos estamos comprometidos desde el presidente que ha tomado el tema del agua como un tema de él al director Wellington Arnault que ha demostrado mucha capacidad gerencial mucha capacidad de trabajo y de ahí para abajo a todos nosotros hace unos días casualmente Carolina y al pueblo de San Francisco de Macoricia en un compromiso que nosotros hicimos con la comunidad a principio de este año conseguimos lo que es un problema de 40 años y ojalá y que muchas personas de la villa Billy, Robert Edward el doctor Edward Flores y todos esos amigos Claudio Cabreja Juan Carlos todos esos amigos que uno tiene ahí en la villa que aunque no vivan ahí muchos viven sus familiares la familia capellán todo lo que viven ahí Jiminyan que es parte de la afectada no puedan decir si es así o no hay una parte de la villa que del parque para arriba que recibe siempre agua y del parque para abajo incluyendo la Piantina y la Javiela no reciben agua incluyendo el Banco Agrícola que es una institución del estado que nosotros tenemos que llevar hasta camiones de agua porque tiene varios años que no reciben agua la semana pasada nosotros íbamos a abrir el proceso de los oferentes de los licitantes para ese proyecto un proyecto pequeño de 8 millones 6, 7 millones algo así Carolina irónicamente nadie licitó eso se cayó y se va a perder un mes algo así no es que se va a perder el proyecto nadie licitó ¿y por qué? yo hablé con el CODIA hablé con el CODIA para que estuvieran activos en esa parte Claudio Marejo que es su presidente y con toda la directiva del CODIA para que estuvieran activos para que pudieran participar y estuvieran atentos a cuando se abriera el portal eso lo maneja compras eso no lo maneja y Napa arma el proyecto arma el proceso y ya eso entra en un proceso en que compra es que lo maneja pero ¿por qué menciono eso? porque los nosotros como Estado le estamos dando oportunidades a cada uno de los ingenieros hace unos días fue muy público eso donde ahí se hubo se rifaron las obras de manera transparente abierta donde hubo más de 3 mil ingenieros que para aproximadamente 300 millones en obras en un claro mensaje de que en Inapa principalmente estamos haciendo totalmente transparente estamos trabajando de la mano junto con el CODIA casualmente yo soy ingeniero yo me siento ser parte de la familia Codiana que tenemos y quiero felicitar a todos los Codianos casualmente tenemos la fiesta de Navidad mañana y espero abrazar a muchos amigos ahí estamos en tiempo de Navidad pero lo que si yo quiero que la ciudadanía entienda nosotros como institución nosotros como subdirector nacional que nos duele la provincia Duarte estamos muy comprometidos con seguir avanzando tenemos proyectos puntuales para este 2022 con Dios por delante que se van a hacer como el proyecto de Madeja que es un proyecto yo lo he asumido y el mismo director también como proyectos personales y el proyecto de la Yaguiza que son dos proyectos de suma importancia que cuando tú visualizas la realidad estamos hablando que en esas dos comunidades se beneficiarían alrededor del 30% de la ciudad de San Francisco de Macorís si resolvemos esos dos casos y algunos casos puntuales nosotros podemos podremos decir en un futuro que en San Francisco de Macorís el problema del agua será un caso del pasado y que el futuro con Dios por delante se resolverán todos esos casos afectados por los valvuleros porque recibimos muchas denuncias Julio con los valvuleros de lo que se da con ellos el caso de los valvuleros y yo quisiera que las juntas de vecinos yo he tratado de propiciar eso pero tal vez no se ha hecho de una manera organizada hay casos como el caso casualmente de Madeja la espínola donde el el que era valvulero ahí había una denuncia y nosotros sin conocer a esa persona el que el que entró hablamos con el presidente de la junta de vecinos y con todo el bloco de junta de vecinos y le expresamos a ellos busquen una persona sin preguntar de qué partido es ni nada busquen una persona para ponerla ahí en ese en ese puesto a veces la ciudadanía con esto no estoy defendiendo a ningún valvulero nosotros no defendemos a nadie aquí el que la hizo mal la va a pagar aquí el único compromiso de nosotros es con la ciudadanía y nos levantamos todos los días a las 6 de la mañana a trabajar y llegamos a las 8 a las 10 de la noche trabajando 12 y 14 horas diario diario para poder mejorar el servicio o sea nosotros aquí estamos a pie de lucha y todos los días en la calle nosotros aquí no estamos ahora qué pasa muchas veces también hay que colar la información porque uno no puede ser tan alegre en esa parte una persona pero cuando llaman dos cuando llaman tres de diferentes comunidades yo entiendo que debe de hacerla formal que vayan a INAPA y formalmente hagan su denuncia formalmente nos tenemos que ir nos escriben el 4495 muchachos de la parte alta en Sánchez Hermanas Mirabal San Pedro Salomón Ureña Rivas dos hermanas en el servicio del agua es aproximadamente 8 a 10 días es lo que hablaste en principio eso es lo mismo entre hoy y mañana se resuelve perfecto muchísimas gracias Julio Lizardo director de INAPA por estas informaciones brindadas quiero expresarle a esa parte nosotros hemos estado no es la solución pero un apaleativo con camioncito de agua en esa parte a las personas que estén pendientes y al que no le ha llegado que busque la manera de hablar con los líderes comunitarios para que le llegue el agua porque hemos tratado de ser un poco transparentes en esa parte y que le llegue a la ciudadanía en sentido general la que se pueda porque no le va a llegar a todas con camioncito de agua muy bien muchísimas gracias Julio por todas las informaciones brindadas estuvimos expresándole de la propia voz del director de INAPA las dificultades y como está enfrentando la institución la escasez del agua en algunas comunidades y los proyectos a mediano plazo porque son más o menos a mediano plazo que tiene INAPA para San Francisco y la provincia muchísimas gracias gracias a ti Carolina gracias a todos y a la ciudadanía que siempre sigan confiando en nosotros que sean vigilantes del buen servicio del agua y por qué no también si usted tiene el servicio también hay que pagarla porque para que haya un buen servicio del agua tiene que ser autosustentable INAPA que nosotros también estamos luchando en esa parte para mejorar el servicio muy bien muchísimas gracias Julio